Veo al compañero de garganta profunda, como él, miles, poderosa, no, profunda no, poderosa, 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 poderosa. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York, muy bien señor, se ve que leyó el libro, muy bien, muy bien. A Nueva York y a Orlando, sí, a Diner Wall, a Néstor le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico el Diner Wall. Escuela, educación, presupuesto, amor, 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 mucho amor. ...la droga en la Argentina, él la trajo, el Zabeta de Banfield la trajo, el Zabeta de Banfield la trajo. Del nombre, ya sabemos quién es, del nombre. ¡Eh! Ese que está tapado, atrás de masa, que hace campaña para masa. ¡No, del nombre! ¡Ese trajo en aquel... Bueno, estamos con Julio Bárbaro, que amablemente nos atiende para Periodismo y Punto, como tantas otras veces. ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás viviendo, como hombre de la democracia, lo que está pasando en Venezuela? Y si en tu experiencia, ¿viviste alguna situación similar? Sí, Cuba. Digamos, cuando nace Cuba, nace con el socialismo y termina el autoritarismo. O sea, es absolutamente similar. Y, digamos, el drama del socialismo, muriendo en dictadura, ahora, cuando Mirai acusa al socialismo por Maduro, se equivoca. Si el socialismo gana elecciones, tiene tanto derecho a gobernar como cualquier otro. El problema de Maduro es el autoritarismo, no el socialismo. No es la ideología, sino la idea del poder eterno. ¿Y vos ves que hubo fraude o para vos fueron elecciones legítimas? Para nadie dejó de haber fraude, ya está. O sea, lo dice. Creo que nunca hubo tanta unanimidad en el mundo. Quedan Lula y Petro con una vocación de diálogo y que tienen mucha razón, porque hay que dejar un espacio para poder negociar. Pero es muy duro lo que pasa en Venezuela. Muy triste. Sí, a mí me llegaron reportes de organismos de derechos humanos que van desde mil a dos mil detenciones. Casi 20 muertos, torturados. Entonces, si nosotros lo comparamos con Cuba, esto, la única salida sería con la intervención, como vos decís, de Petro y Lula, una salida negociada, porque no habría otro camino, sino la represión. Bueno, si ellos logran negociar, Lula especialmente se convertirá en la figura de América. Tiene la compañía de México y en eso es importante. Y Colombia desde ya, Petro, tiene Chile. Bueno, es un poder importante. Y vos, como hombre que conociste a Perón y que nosotros estuvimos charlando ahí en tu casa sobre Perón, ¿qué sentiste cuando Maduro cantaba Perón, Perón y quería emular a Perón? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Que no entendía nada. ¿Vos sabés qué? Yo no sé si te conté, cuando subió Pinochet, Perón era presidente, y el Consejo Deliberante de Capital, que lo presidía Miguel Lunamuro, lo declaró a Pinochet persona ingrata. Perón lo llamó y le dijo, Ustedes son responsables del ABL, alumbrado barrio limpieza. En las relaciones exteriores me ocupo. Porque condenar a Pinochet no se podía en el sentido de que involucrarse en los países hermanos no sirve para nada. No quiere decir que Perón coincidiera con Pinochet. Pero Perón no era estadista. No era como Milay que sigue, toma a cada uno y lo juzga. Entonces, vos te imaginás que Milay no le llega al talón a Lula. La historia de Lula, como la de Pepe Mujica, como... Son historias profundas. La de Petro, la de Bori. Y la historia del nuestro es el hijo de la casualidad. Y no tiene ni la conciencia de que debería ser humilde. Viniendo para acá, para Argentina, ya que mencionaste al presidente, la última vez que charlamos me dijiste que si la ley base se ha aprobado iba a ser una catástrofe para la Argentina. Ya reglamentándose alguna de esas cosas, ¿cómo lo estás viendo? Como catástrofe. Digamos, lo que Milay plantea es que la moneda es más importante que la integración social. Y esto es un modelo que jamás puede lograr estabilidad. La idea de que van a ser un partido, lentamente, la gente que puso esperanza en Milay tenía todo el derecho a hacerlo, porque Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia argentina, sin duda, digamos, de la última democracia. Pero la gente que puso y se esfuerza y se sacrifica, lentamente va tomando conciencia que ese esfuerzo carece de sentido. Sí, eso lo indican las últimas encuestas. ¿Y cómo ves los próximos meses en el sentido de la sociedad? Porque a mí me dijeron la frase que la sociedad no está para dar una explosión, sino para implosionar en esto de la amargura, la tristeza o en alguna discusión de tránsito. ¿Cómo ves a la sociedad en ese sentido? Yo creo que no se puede pronosticar nada porque si hay algo que define las crisis es que uno no imagina cómo van a salir. Básicamente creo que la sociedad va camino al desengaño. Y el desengaño va a ir dando vuelta el apoyo legislativo actual. Con lo cual, cuando lleguemos a las próximas elecciones, Milay, su sueño de partido, todo eso ya va a estar desmembrado, deshecho, y la política estará gestando una nueva opción de futuro. Que esta no sirve desde ya. Pero todavía no hay nadie. No, no hay nadie. Pero siempre surgió, cuando estábamos con Kirchner no había nadie. Y Kirchner estaba, digamos, en una promesa. En el 2001, 2002, 2003, una promesa. Entonces, me parece que los vacíos se llenan. Milay no instala, no estabiliza, no logra estabilizar. Porque no hace política, hace economía. Vuelvo a decir, la moneda no puede ser más importante que la justicia social. Y qué pensás de esto, o la fantasía, o la realidad, no lo sé, porque intenté chequearlo por varios lados, algunos me dicen que sí, otros que no, de un peronismo yendo a buscar a Victoria Villarroel para que sea esa figura que encarne el posmileísmo. No lo imagino, me parece que, digamos, hay gente que busca de todo. Yo en algún momento, hace muchos años, tuve relación con ella. No tengo nada en contra, pero no le veo opción por ese lado. Creo que hay que reconstruir la sociedad. Que Milay queda fuera allá, porque su dogmatismo y su grotesco político exterior, las pavadas que ha dicho, son para la historia. No voy a comerciar con los comunistas. Esa frase son para el ridículo. Lo que dijo de Lula, y después le tenemos que pedir que nos ponga la bandera de la embajada. Entonces, vos te encontrás con Lula, que es un estadista, y con el nuestro, pobre, que es un cachivache. No sabés si te da más vergüenza que miedo o viceversa. Y esta pregunta quizás te la han hecho varias veces, y se ha hecho varias veces, pero va a tono a lo que venimos hablando. Si se da un fracaso estrepitoso en las legislativas de Milay, ¿cae el gobierno? ¿Cómo continúa? Yo creo que el gobierno lentamente va a ir perdiendo poderla de Messi y ganando la cordura. Anoche lo vi a Pañi, Pañi estaba con Guillermo Franco, y vos ves que van retrocediendo ya. Van a tener que aflojar con el tema al hijo. ¿Por qué no podés hablar de ética y poner al hijo? Me parece que se van debilitando, y el apoyo que recibieron, que fue mucho, ya no sigue vigente. No, no, el PRO de hecho se está relanzando, digamos. Se está tratando de separarse de alguna manera. Como los dirigentes de Latinoamérica están buscando separarse de Maduro, el PRO está buscando separarse de la Libertad Avanza, por lo menos de imagen. Sí, Macri estuvo, yo vi su discurso, la verdad, él siguió apoyando a Milay, y no fue capaz de plantear las diferencias, dijo los entornos. Entonces, si Milay le fuera bien, que es imposible, Macri habría desaparecido, y si Milay va mal va a pagar el costo de haberlo apoyado en exceso. Sí, de hecho, en cierta parte de haberle dado a la presidencia, porque los 20 puntos que adquiere de más Milay vinieron de ese sector. Sí, un sector que no está organizado con ideas. Entonces vos tenés a Patricia Burri, a Federico Pinedo, a Rodríguez Larreta. Son personajes, como también el peronismo tiene a Masa o a Tosyo, que no expresan un pensamiento, expresan distintas formas de la ambición. Y, a ver, uno analizando o midiendo encuestas, hoy el político, que para mí no es peronista, pero está dentro del peronismo, es Axel Kicillof. ¿Cómo verías una candidatura de Kicillof? Y si se va sacando más cámpora y kirchnerismo de encima, es un hombre, tiene la ventaja de la rebeldía. Yo me acuerdo que una vez le dije a Scioli cuando era candidato, nadie llegó al poder de rodillas. Acá lo que se está discutiendo es la rebeldía. Nacho Torres tenía cierta rebeldía, estaba creciendo. Fuera el cagüete de Macri y desaparece. Entonces, la política siempre es resultado de un grito en contra del oficialismo. Nadie llegó al poder de rodillas. Salvo Alberto, y así le fue. Salvo Alberto, y así le fue. A ver, volviendo un poquito a Venezuela y a Alberto, porque a mí me hicieron la comparación, de cierta manera, Chávez es Néstor, Maduro es como una especie de Alberto Fernández. ¿Ves cierta lógica en esa comparación? En sentido de... Ninguna. Chávez era una cosa que en sí mismo, en su aparición, fue democrático, perdió las elecciones, pero estaba buscando reformar la Constitución. Pero esa reunión en contra de Estados Unidos que hacen Chávez y Kinner es un infantilismo absoluto. Hoy ni siquiera Estados Unidos es el imperio creciente. Digamos, me parece que Chávez no era ni siquiera nada importante y trascendente. Fue trascendente, pero no tenía posibilidad alguna. Lo demás duró en la discadencia. Bueno, Néstor Kinner tenía cierta coherencia, Alberto Fernández es un heredero ridículo. Pero que sea ridículo el heredero no implica que el jefe haya sido lúcido.